En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Siguen las fiestas y los casos de COVID-19 aún en aumento. Así lo indicó la licenciada Roxana Gudiel, auxiliar de trabajo social del área de salud de Jalapa. El día de la población jalapaneca, en la vigilancia epidemiológica COVID-19, el día de hoy, se reportan 111 casos a nivel departamental, distribuidos estos en los diferentes municipios. En el municipio de Jalapa se reportan 33 casos, San Pedro Pinula 15, San Luis Hilo Tepeque 23, Matex Quintula 20, San Manuel Chaparrón 17, Monjas 2 y San Carlos Azatate 1. El consolidado de casos positivos confirmados por laboratorio desde el inicio de la pandemia a la fecha actual, a nivel departamental, se reportan 5.860 casos. En el municipio de Jalapa, 3.317, San Pedro Pinula 575, San Luis Hilo Tepeque 507, Matex Quintula 547, San Manuel Chaparrón 250, Monjas 557 y San Carlos Azatate 107. Casos recuperados estimados 5.297, casos activos estimados 473 y fallecidos confirmados 90. La fuente de información, unidad de epidemiología y psicovid. Esa es alarmante la cantidad de casos adiánimos que se comportan hoy y las fiestas continúan en todo el departamento. Eso es por no tomar conciencia. Así es, pues actualmente la población se ha estado relajando en cuanto a las medidas de prevención. Es preocupante esta situación que estamos viviendo, ya que el coronavirus pues está cobrando cada día más vidas humanas de muchas personas, seres queridos, que vemos. Es importante, un llamado a la población. Bueno, retomemos nuevamente estas medidas, ahorita con más fuerza, ya que el coronavirus como empezó no es el mismo que actualmente tenemos. Ahorita es un poquito más fuerte. La vacunación es una medida de prevención, igual lo que de cajón sabemos, verdad, el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y ahí sí que evitar lo menos que podamos salir de casa. Estas medidas pues nos ayudarán a que el virus no se propague y que él no siga cobrando más vidas.